leemos mujer virtuosa quien la hallará porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias le da ella bien y no mal todos los días de su vida busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos es como nave de mercader trae su pan de lejos se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas amén pueden sentarse vamos a hoy hablar del tema hoy vamos a hablar del hogar está bien le parece bien porque si no le parece bien de todas maneras vamos a hablar del hogar eso fue lo que el señor nos inspiró para que habláramos hoy entonces hoy vamos a tomar el tema cónyuges sabios igual hogares aceptables cónyuges sabios igual hogares aceptables hoy queremos referirnos a esto de hecho está de moda esto de noviazgos y matrimonios en la iglesia entonces hay que estar hablando pero hay aparte de los que piensan casarse hay muchos que ya estamos casados entonces esto sirve para los que se piensan casar para los que ya estamos casados y para los posibles matrimonios que en un futuro corto mediano plazo largo plazo se podría dar y yo quisiera que hoy al mirar esta parte miráramos no solamente lo que aquí nos dice sino que miráramos también el antitipo de una mujer y de una persona virtuosa que quiere decir el antitipo lo contrario a en este caso la palabra de dios que vamos a usar tomaremos como referencia el caso de una mujer virtuosa pero estamos hablando no sólo de una mujer virtuosa sino de cónyuges como dijimos sabios igual hogares aceptables entonces vamos a mirar al mismo tiempo que miramos esta sabiduría también miremos el antitipo porque es importante lo primero que nos dice en el verso 10 es una pregunta mujer virtuosa quien la hallará parece ser que no es tan fácil de encontrar una persona realmente sabia en el hogar en este caso aquí está hablando de mujeres pero yo quiero aplicarlo para mujeres y hombres no es tan fácil de encontrar la palabra de dios dice acerca de una mujer dice que la mujer sabia edifica su casa pero si ponemos esto para ambos una persona sabia un cónyuge sabio el resultado es que edifique pero entonces la pregunta es por qué hay tantos hogares que van en vez de decir progresando van hacia atrás van desmejorando y por qué tantísima lucha y por qué realmente en en las iglesias locales la mayor parte de consejería se tiene que dar para hogares y personas que tienen crisis en sus matrimonios y de hecho hay que andar con una equipo de bomberos apagando muchos incendios porque las personas tenemos este problema no estoy diciendo tienen no tenemos nosotros todos hay que incluirnos aquí dentro de esto y es que nos falta muchas veces la sabiduría y aquí dice quien hallará a una mujer virtuosa no es fácil en el libro de cantar de los cantares nos habla muchísimo del amado y la amada y si uno lo pusiera esto al nivel del hogar uno vería tanta diferencia si usted encuentra el libro del cantar de los cantares si usted encuentra el amado solo habla cosas hermosas de la amada y la amada cuando se refiere al amado habla cosas hermosas de su amado aunque hay defectos usted encontrará en el libro del cantar de los cantares que una noche llegó el amado ya de madrugada tocando a la puerta y la amada no quiso abrirle porque estaba ya durmiendo con pijama y a esa hora tenía pereza pero cuando se levantó a preguntar porque no lo encontró se refirió a él en buenos términos muy contrario a lo que pasa cuando nosotros no tenemos sabiduría que solamente nos pasamos buscándole el defecto a la persona o es muy gordo o es muy flaco o es muy negro o es muy blanco o tiene demasiado cabello o ya está calvo o es muy narizón o es ñato o es muy tacaño o como diríamos no generoso no se va de generoso como como se llama el que todo derrochador ay gracias ustedes tienen la palabra sabia o es muy tacaño o es muy derrochador y estoy hablando en términos generales para hombres y mujeres o es muy perezoso o se involucra demasiado en el trabajo o sea nos vamos siempre a los extremos buscándole todo como un defecto entonces por eso la pregunta aquí mujer virtuosa aquí en la llara o sea encontrar una persona sabia para tratar en el hogar no es tan fácil hay una parte de la escritura que dice que entre mil he hallado una refiriéndose a esto una verdadera esposa entre mil una a que se refería que las demás no sean esposas no sino personas que entiendan que el hogar es algo tan tan delicado y a la vez tan hermoso que el hogar uno no puede arriesgar a maltratar a su cónyuge sea el hombre a la mujer la mujer al hombre porque el hogar cuando el señor se lo da es uno y cuando se acaba ya no quedan sino lágrimas y halles y ojos hinchados de claro de llorar no estoy hablando de peleas ojos hinchados de llorar pena moral y hay hermanos hay gente que llora cuando ya para qué lloran por sus hogares cuando ya los echaron a perder lloran por sus hogares cuando ya están destruidos aquí se hace la pregunta mujer virtuosa quien hallará y entonces como estamos estudiando el antitipo por qué será que nosotros los seres humanos somos tan canzones y tan problemáticos por qué le ponemos hermano tanto problema a la vida mirando que Dios nos concede el privilegio de casarnos con el cónyuge que cada uno escogió porque esa es la verdad aquí todo el mundo puede decir que preguntó y preguntó y pidió voluntad y voluntad de Dios es el tema general de todos los novios que yo ya he orado que yo he ayunado pero no me vayan a decir que no abrieron los ojos para mirar porque si la vieron fea ni modo que oren para saber si es la voluntad de Dios eso nadie ha orado para saber si es la voluntad de Dios por alguien que le parece horrible eso primero echó ojo y después de echar ojo ahí comenzó a preguntar si era la voluntad de Dios y por lo general uno pide Señor que sea tu voluntad pero que sea esa que sea tu voluntad pero que sea ese fue nuestro deseo y luego ¿por qué no darle a nuestro hogar esa oportunidad de ser un hogar bien aceptable de poder disfrutar hermano la vida no la hace hermosa y los cónyuges no se quieren por el buen cuerpo ni por la linda cara porque uno cambia con el paso del tiempo pero es la personalidad la forma de ser es esa es aceptarse mutuamente eso es muy difícil pero el amor todo lo puede amén hermanos yo siempre digo cosas de las que nunca me canso decir cuando estoy hablando del hogar la gente pretende hay mujeres que pretenden que el marido sea como ellas dicen si es que nacieron en casas diferentes fueron criados el uno con colada y el otro por allá con agua de panela el uno con fríjoles y el otro por allá con sopa boyacense y hay maridos que pretenden igual que la mujer sea como ellos dicen no es posible yo se lo digo porque yo ya tengo mis mis canas no por viejo pero por lo menos por experiencia y yo le digo una cosa mi esposa nunca logró cambiarme ya no pudo porque yo soy así exactamente así como usted me ve así soy pero yo nunca logré cambiar a mi esposa ella es así como ella es y uno tiene que aprender que la vida es así entonces si usted la compara a ella conmigo usted podría darse cuenta si viviera cerquita que somos diferentes porque para mí la vida se mueve a un ritmo más lento yo soy lento yo soy lento yo tengo que confesarlo al lado de mi esposa yo soy lento yo soy lento yo me demoro mucho haciendo lo mismo ella lo hace en dos minutos yo lo hago por ahí en media hora cualquier cosa que sea de hacer un oficio así nací y por más que uno intenta difícil es difícil entonces la razón pues ya está dada porque somos diferentes somos una sola carne pero estamos dos personas ahí en el negocio amén hermanos entonces ¿por qué no aceptar lo que Dios nos concedió el privilegio de nosotros decidir es que fuimos nosotros es que cuando yo por ejemplo en mi caso particular yo le diga a mi esposo usted quiere ser mi novia y usted se quiere casar conmigo ella me dijo que sí si no no nos habíamos casado eso fue algo voluntario yo le dije a ella usted quiere yo quiero casarme con usted y ella me dijo que sí ahí nadie nos obligó yo supongo que así pasó con cada uno de los que hoy están aquí casados levante la mano los que decidieron voluntariamente y no fueron obligados levante la mano gracias a Dios casi todos el antitipo es aquella persona que en vez de buscarle una área bonita a su cónyuge en vez de buscar aquello por lo cual alegrarse y regocijarse está buscándole siempre la caída al cónyuge que es que mi mujer es muy acelerada mi mujer la hace todo tan rápido que es barata las cosas usted sabía que se iba a casar con no me vaya a decir que no es que uno no antes no se daba cuenta olvídese que no se quiera dar cuenta es otra cosa pero de que eso estaba ahí estaba ahí porque uno tiene su carácter y uno el carácter se le comienza a formar desde la niñez desde el vientre de la madre y llega a una etapa que el carácter se ha formado cuando uno se casa la gente ya más o menos sabe para donde va el tren nadie puede decir que no porque eso es así pero aquí está una mujer virtuosa que es difícil de encontrar ahora dice que su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas ahora ¿cuál es entonces el resultado del antitipo de una persona virtuosa? si el antitipo es una persona que le falta cabeza para llevar su hogar si esta a esta mujer por ejemplo entonces su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas o sea vale muchísimo como dijo alguien vale en oro lo que pesa en el caso mío usted mejor dicho si yo valiera en oro lo que peso ustedes todos eran millonarios un pastor de ese tamaño con este peso construíamos todo le poníamos aire acondicionado y regalábamos para la obra misionera pero lamentablemente pero lamentablemente no valemos en oro lo que pesamos aquí dice que una mujer virtuosa en este caso yo pongo un cónyuge de esa calidad se podría decir como dice aquí su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas alcanzaría para construir villas y castillos palacios usted podría ofrendarnos una mano y con eso hacíamos todo lo que tenemos que hacer aquí de construcción pero hermano ni ofrendando el brazo y medio cuerpo no somos capaces porque lamentablemente cuando uno no alcanza la sabiduría que se necesita también su precio amén hermanos es tremendo quiera el señor que nos dé sabiduría suficiente en el hogar para que la gente pueda decir oiga ese vale en oro todo lo que pesa uy Dios mío yo que estoy cerca de las 200 libras una bendición compadre uff si dirá no pastor usted no pesa todo eso si yo peso todo eso así usted no lo crea no me vaya a quitar precio por favor alabado sea Dios ahora en el verso 11 habla de algo que se ratifica en el verso 12 dice el corazón de su marido está en ella confiado no carecerá de ganancias le da a ella bien y no mal todos los días de su vida aquí hay un área bien hermosa de una persona virtuosa y es que logra desarrollar en su contraparte o sea en su cónyuge confianza el corazón de su marido está en ella confiado y esto se puede poner en ambas direcciones que hace que una persona tenga esa confianza la confianza se gana la confianza se gana amén se gana con las actitudes con la forma de vivir uno no puede hablar mal de su cónyuge y esperar que el cónyuge no se dé cuenta porque nada hay ¿cómo se dice? oculto debajo del sol usted habla mal de su cónyuge así sea con su papá con su mamá y algún día eso sale a la luz hasta las piedras pueden hablar si uno habla mal de su cónyuge ¿cómo aspiraría a ganar confianza? es una área si uno su comunicación es entrecortada ¿cómo espera generar confianza? yo siempre he dicho que hay personas que son casados y salen y llaman únicamente para preguntar ¿está ahí? yo pensé que ya había ido para preguntar de manera celosa y si a los 5 o 7 timbres el teléfono se va con la respuesta de la operadora de la telefónica ¿cómo dice la operadora? el que el teléfono al que usted está llamando no responde o está ocupado por favor vuelva a intentarlo más tarde a los 10 minutos y ahora sí contesta el teléfono y cuando contesta aló de una vez ¿dónde estaba? ¿dónde se había ido? ¿cómo así? no puede uno salir porque enseguida yo tengo que averiguar a ver dónde había ido no le dejó a la otra persona ni siquiera la opción de responder parece que una persona en la casa no tiene derecho de ir al baño no tiene derecho de tomar una ducha no tiene derecho de estar ocupado sino que tiene que estar las 12 horas que el otro cliente está ya en la oficina trabajando la señora tiene que estar al lado del teléfono por si acaso llama para decirle si estoy las actitudes de la comunicación generan o quitan la confianza pero si una persona cualquiera que sea recibe una llamada de su cónyuge no para asustarle no para gritarle sino para decirle hola mi amor como estás eso genera confianza no llame si usted caballero que por lo general el hombre compra el celular y la señora pues usted no necesita mija yo necesito más si entonces el hombre lleva el celular y por allá en la calle no llame solo para preguntar que hizo en la sopa le echó verduras o no pues si le echó verduras no me espere para almorzar no llame solo para eso llame para decirle que como está que como le ha ido que como amaneció eso genera confianza amén nunca nunca mienta en su hogar para ganar confianza nunca mienta en su casa uno no puede mentir así sea por miedo hay personas que dicen que es que me dio miedo y por eso dije una mentira fue que me dio miedo y por ese miedo pues yo le dije esa mentira pero el problema pero el problema es que así sea por miedo por lo que sea la confianza se afecta amén no diga mentiras porque siempre hay quien lo puede ver por ejemplo esta tarde yo estaba haciendo una diligencia ayudando con unos pasajes para el hermano porque estamos haciendo todos sus arreglos para que pueda viajar y me fui a una oficina y me demore como cuánto como una hora yo pienso yo le dije a mi esposa voy para la oficina de esta de fax y de llamadas telefónicas a hacer todos los arreglos del hermano y mientras yo estoy ahí sentado haciendo los arreglos y las personas están allá enviando los fax etcétera pasó esta jovencita que vive con nosotros ¿dónde estaría? si ella le preguntara ¿dónde? yo vi al hermano ¿dónde lo vio? y yo le hubiera dicho que voy para la oficina de colocar fax y me hubiera encontrado en una tienda de supermercado cosas así no hay nada malo en estar en el supermercado pero el asunto fue que le dije que iba para una tienda de poner un fax entonces uno no puede mentir si quiere que la confianza se mantenga si dijo que iba para allá pues vaya para allá y si estando ahí se le ocurrió ir a otra parte tiene todo su derecho no hay ningún problema pero cuando llegue a la casa ¿por qué va a ocultar que fue a poner un fax y después fue a un supermercado si no estaba haciendo nada malo? dígalo con confianza mi amor me demoré ¿sabes? después de comprar de poner ese fax y hacer esos arreglos se me ocurrió que qué bonito comprarme unas baterías nuevas para la cámara fotográfica etcétera etcétera entonces no mienta y otra cosa tampoco oculte porque son dos cosas diferentes mentir es una cosa y ocultar es otra cosa ¿cuántos entienden esa verdad? no mienta pero tampoco oculte no hay nada que ocultar ni siquiera si una jovencita tuvo un problema en su vida antes cuando no conocía al Señor y se va a casar lo mejor que puede hacer es decirle a la mamá o al papá ayúdeme vaya dígale a ese pretendiente mamá yo no usted sabe que yo tengo un problema yo no tengo cara para decírselo yo mismo pero dígale usted que yo mando a decir que tuve un problema antes que si me acepta así porque ya la vida no puede cambiar no hay nada que ocultar no, no ¿cómo se le ocurre? pues mejor oye hermano pero yo quería no, pero ¿para qué quiere usted a alguien que no le va a aceptar con el problema que ya tiene? no insista deje la vida correr su rumbo normal y no le busque cinco patas al gato porque solo tiene cuatro ¿me entendió lo que quiero decir? generar confianza es importante aquí dice el corazón de su marido está en ella confiado luego el verso 12 dice le da ella bien y no mal todos los días de su vida yo quiero aquí hacer como una énfasis le da ella bien y no mal pero aquí estamos a ¿cómo se dice? aplicándolo para ambos le da ella bien y no mal todos los días de su vida o sea un cónyuge sabio le da al otro cónyuge bien y no mal todos los días de su vida y es que yo aquí quiero hacer una acotación que hay personas que después de casadas uno las encuentra cansadas ¿me siguió la idea? no solamente son personas casadas sino casadas y cansadas ¿me entendió? se cansan muy rápido ay hermano ya 10 años esto es una tortura mentiras no es ninguna tortura como cuando se enamora y los padres y todo el mundo le quiere decir piénselo uy eso está confirmado santo oh recibo toda la unción de Dios al pensar en esto no acepta que nadie le diga eso fue revelación directa del cielo ¿por qué se cansa? no sé pero cuando aquí dice le da ella bien y no mal todos los días de su vida yo tengo que buscar el antitipo quiere decir que hay personas que no dan ese bien todos los días de su vida sino que al comienzo es probable que se dan bien el uno al otro y después mire que hay personas que después de cierto tiempo después de 10 años 15 años 20 años 25 años ya no le quieren ni dar un beso a su cónyuge llámese el marido o llámese la mujer a veces el marido es buena gente toca o timbra entra y le dice hola mi amor ¿cómo está? y le va a dar un beso ¿sabe cuál es la respuesta? yo lo he visto yo lo he visto ay usted si es cansón ¿no? yo aquí toda acalorada en esta cocina haciendo el almuerzo para que usted coma y viene y un beso de ser bobo yo he oído eso yo he oído eso y le dice bobo al marido y lo insulta porque le quiere demostrar cariño igual hay mujeres que quiere darle un beso al marido y son los maridos los revelados le dice cansona y le dice quite de ahí después cuando se agravan los problemas las personas dicen Dios mío pero ¿por qué me pasa esto a mí? pues ¿por qué va a ser por buena gente? ¿sí o no? y Dios mío ¿por qué? Dios mío yo te amo a ti pero una cosa es amar a Dios y otra cosa es portarse bien con el cónyuge que Dios le dio a uno hay gente que todo lo pretende remediar espiritualmente las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente pero las cosas humanas se han de discernir humanamente ¿sí estamos? mire que en esto del trato oiga la Biblia hasta nos habla de eso ahora que me acuerdo en el libro de primera de Corintios en el capítulo siate ¿verdad? habla de los problemas del hogar y habla de hombres y de mujeres que se niegan mutuamente el uno al otro y entonces le hace una exhortación no lo haga no lo haga o sea no le saque el quite a su esposita no hago como el torero ¡Ore! ¿ha visto? ¿ha visto el torero? ¿ha visto el torero? el torero toma una cosa allí yo no sé como le llamarán si un trapo rojo hay una cosa roja y el toro se viene y el toro cree que le va a dar al torero ¿verdad? pero el torero es muy sabio y le hace dar la vuelta y le dice ¡Ole! y el toro pasa del arco y hay personas que en las relaciones interpersonales esposas y esposos se sacan el quite mutuamente y la Biblia dice ¿por qué eso? ¿quién dijo? ¿usted sabe cuántos males se han acarreado por eso en esta vida? ¿usted sabe cuántos hogares están destruidos por eso? ¿cuánta gente está afectada? no vamos a decir que todas las personas rechazadas van a caer en adulterio o en fornicación pero la Biblia dice a causa de esas fornicaciones desde que cada uno tenga su propio su propio conyo o sea la mujer tenga su propio marido y el marido tenga su propia mujer a causa de las fornicaciones o sea para que no vaya a ser un un motivo de tentación pero es que no solamente se causa el problema de 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 que esté con la actitud empujando al otro cónyuge a una a un pensamiento y tal vez a una actitud pecaminosa está también aquello de que las personas rechazadas van a sentir deprimidos y sin ganas de vivir sin inspiración ¿cuántas personas hay hoy día que sufren y sufren y sufren pero sufren por situaciones que llevan dentro de sus hogares que nadie más sabe solamente Dios y esas parejas porque lamentablemente hay personas que que creen que la demostración de amor de cariño y la demostración de entrega que está reservada solamente para los dos o tres primeros años que después yo estoy cansado con este hogar si es la señora yo lave y lave y planche y planche y barre y barra y trapié y trapié pero si eso no era lo que quería no se lo decía a la mamá la mamá le decía ay mi hijita usted que no sabe ni barrer ni trapiar ay mi hijita por Dios uy no mamá como va a decir usted eso eso de puro amor eso a mi marido uy el barre si el barre pero la casa con usted no se ponga buena la muchacha a barrer y a trapiar y a todo y verá la vida es la vida entonces ahora después que ya se dio cuenta de la realidad que de verdad le tocaba barrer y trapiar y lavar es que las muchachas cuando están enamoradas piensan que es que Dios mío ah solamente las van a llevar en góndola por los canales de Venecia y un muchacho con un acordeón tocándole a la pareja no 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 es cierto jovencita usted será muy princesa y muy reina y usted señora era muy princesa y muy reina Pero todos los platos hay que lavarlo Y si no las cucarachas vienen de noche Invaden esa casa Igual los maridos Hay maridos que se quejan De que yo me casé esta mujer no es así No pida, pida todos los días pida Que para la leche, que para el pan Que para los cuadernos del muchacho Que para la pensión de la escuela Y eso no era lo que quería No estaba totalmente confirmado pues Oh Dios me ha confirmado Afloje Esa es la vida Todo el mundo sabe que esa es la vida Entonces Hay que buscar es darle bien al cónyuge El hecho de que la vida sea pesada Y que hay que enfrentarla con valentía Con gallardía No quiere decir Que hay que comenzar a darle mal al cónyuge El marido darle mal a la mujer Y solo insultos Y pues usted que pide Y usted mejor dicho Usted Yo lo que me casé fue con una mujer pedigüeña Yo mejor dicho Yo me siento es mal Si yo hubiera sabido esto Yo no me caso Y Dios me guarde Y Dios me libre Y ojalá que se acabe el mundo Explote una bomba nuclear Ojalá parezca Bin Laden aquí Cualquier cosa Porque está cansado De aportar para la casa O la señora igual No ¿Por qué? Hay que darle bien Más bien hay que estar agradecido Cada uno con el cónyuge Porque cada uno hace una parte bien grande Para mantener ese hogar andando El marido debe agradecer Que la mujer Barre y barre y barre Y barre y barre y trapea Y uno le paga el sueldo Únicamente en bienes En comida En un vestidito En un zapatico Y la mujer debería Estar agradecida Que aunque ella Barre y barre Y barre y barre El marido Sale y va a trabajar Y a ganar el dinero Con que pagar Así sea la pieza Porque hay quienes no tienen El privilegio de vivir en apartamento Sí pero tiene que pagar la renta Tiene que pagar el servicio de agua El servicio de luz Y pagar por una cosa Y por otra Y correr Y a veces el trabajo no va bien Y en vez de estarse quejando Esa señora De que tiene que lavar mucho Debería agradecer al señor Que tiene un marido Que trabaja Porque hay maridos Que no trabajan Hay maridos Que no sirven para muertos Se tragan las velas ¿Me entiende? ¿Cuántos me entienden? Hay que darle bien Todos los días De la vida Al cónyuge Por favor Señoras y señores Que son casados Yo recibo como pastor A cada rato Gente para Para ayudarles Con consejería Y sabe Una de las tragedias Más grandes Es que después De cierto tiempo Parece que en vez De haber amor Hubiera fuerza Odio Entre las parejas A veces uno ve Salir de la misma iglesia El marido Arranca A toda velocidad O la señora A toda velocidad Y el otro atrás Como pensando Dios mío Sigo para allá O me devuelvo Para la iglesia Porque ya sabe Lo que le espera Ya cuando llegue Ya sabe Con la actitud Del que sale adelante Ya sabe Lo que le espera Cuando llegue Y lo piensa Largo Es terrible Terrible O sea Esa manera De faltar A esa parte Tan hermosa De darle bien Al cónyuge Ya sea El marido A la mujer O la mujer Al marido Darle bien Todos los días De su vida Y preciso A veces Cuando ya entran En una edad madura Es cuando más Se quieren maltratar Cuando ya llevan Diez años Cuando van comenzando A sentir El peso De la vida Que es cuando Uno más Se necesita Mutuamente Porque imagínese Yo digo Por el caso mío Ya en la casa No es que Hacen un hijo Dentro de poco Ya se va el hijo Tiene diecisiete años Los muchachos O terminan Se van para la universidad O cualquier cosa pasa O dicen Dios mío Confírmame Y resultan Confirmados Y casados Y queda solamente La pareja Esa es la edad Cuando uno más Se necesita Y en vez De tener Más comunión Y darse Más Besitos Y estar más cerca Porque ya Va a quedar Ya el par de abuelos Ya cruzando La esquina Ya Mijita Será que pasamos Ya Porque el semáforo Cambia Y ya uno Piensa Es que mire La vida No pasa en vano Yo veo A mi padre Y a mi madre Y a pesar De que ellos Yo no me estoy Burlando De ningún anciano Pero a pesar De que ellos Tienen vida Y viajan En bus Largas horas Olvídese Uno ve Que ya la vida No es la misma Entonces ahí Es cuando Más se necesitan Ese par de ancianos ¿Cierto? El marido Necesita de su mujer Y la mujer Necesita de su marido Pero lamentablemente Como no se dan bien Todos los días De su vida Entonces el problema Tan terrible Es tremendo Yo les quiero dar Una recomendación A todos los que están aquí Que tienen hogar O que lo piensan tener Olvídese De esas partes Que probablemente No le gustan De su esposa O de su esposo No le No le busque El lado maluco Trate de buscar El lado bonito El lado aceptable Porque yo no estoy Diciendo que no Tenga esa parte Fea Pero cuando usted Pone a mirar La parte fea Se amarga ¿Y quién no tiene Parte fea En su vida? Si alguien No tiene una parte Fea O sea una parte Que disguste A otro En su vida Si alguien Si alguien Se cree Tan bien Tan bien Que usted Dice No yo Realmente Yo no sé Por qué Mi coño Se pone así Porque yo soy Perfecto Y usted cree Que es perfecto Que no tiene Un área Que disgusta A la otra persona Entonces levante La mano Si hay alguien Así Que tiene Un Nada Nada Ninguno Levanta su mano ¿Cuántos somos Conscientes Que tenemos Área de la vida Que Levanten La mano Los que son Conscientes Que tenemos Área de la vida Que otra persona Así sea el cónyuge Se tiene que sentir Mal Si hermano Pero vámonos Por el lado Que sea el mejor Darle bien Todos los días Hay Y ese aspecto De mantener Esa comunión Y lo que nos dice También en el libro De primera de Corintio En el capítulo 7 Ese problema De las casas Donde Los esposos O las esposas Se rechazan Por cualquier Razón Es absolutamente Inaceptable A los ojos De Dios Escúcheme Es inaceptable A los ojos De Dios Porque las personas Están Poniendo en riesgo La integridad De sus hogares Están poniendo En riesgo La integridad De sus hogares Y lo menos Que Dios Quiere Es que la integridad De un hogar Se ponga En riesgo Entonces Los maridos Y las mujeres Deben ser Personas Sabias Para que Seamos Cónyuges Sabios Y tengamos Hogares Aceptables Amén Yo quisiera Hablar mucho más Pero fíjese Ya se me acabó El tiempo Tan bueno Que estaba Eso Porque apenas Íbamos a comenzar Cierto Tan bueno Que estaba Eso Pero ya se nos Acabó El tiempo Yo creo Que Dios Desea Que nosotros Tengamos Buenos hogares Yo creo Que no es La voluntad De Dios Que nosotros Vivamos Amargados Cuando regrese Esta noche A la casa Le pido En el amor Del Señor Dele una sonrisa A su cónyuge No vuelva No que es que Hace ocho días Que estamos No lo haga Usted no sabe Lo que está haciendo Realmente usted No sabe Lo que está Lo que usted Está desperdiciando La vida Que está desperdiciando El privilegio Tan grande Que Dios Le dio De tener Un cónyuge Que fue Dios Que le permitió Ese privilegio No vuelva A su casa Esta noche No salga De aquí Ahora Que algunas veces Después de una Enseñanza Se salen Peor Algunos Cuando salen A la puerta Ah si Ahora cree Que porque El pastor Paradicó Ahora va a Querer Que me va No Ahora va a ser Vean Más fuerte La situación Porque ni se vaya A creer usted Y algunos Hasta se amenazan Y si quiere vaya Y cuéntele Al pastor Y verá Yo me voy Me largo Se queda sola Se queda solo Conmigo Es aprecio Que yo diga No lo haga No sabe Lo que está Perjudicando Su propia Vida Está perjudicando Su propia Vida Tan hermoso Que es Si se pudiera Tener algo De felicidad En una Casa ¿Cierto? Levante la mano A los que les gusta Que haya felicidad En una Casa Que cuando lleguen Esta noche Después del culto Si el esposo O la esposa Le va a dar un beso Dele el beso No le voltee la cara Si Usted dirá Y el hermano Lo dice Como con el Si señor Porque yo veo Muchas Muchas personas Pidiéndome consejería Y usted no sabe Lo que uno de pastor Siente Cuando uno Ve esa condición Y uno dice Este hogar Podría Sufrir un traspiés Uno no lo dice A las personas Pero uno piensa Por dentro Esa gente Está jugando Con candela Y todo el que juega Con candela Se quema Cuando lleguen A sus casas Desde hoy Decidan Señor Yo quiero ser Una persona Sabia Lo suficiente Como para tener Alegría O lo menos Una alegría Una felicidad Aceptable En mi hogar Que cuando esta noche Su cónyuge Le vaya a hablar Usted esté dispuesto A oírle Que le vaya bien Yo quiero que Dios Los bendiga a todos Quiero que Dios Bendiga a todos Los hogares Que están aquí Y a todos Los que no están aquí Yo quiero hacer Una oración Voy a invitarle A que ustedes Se pongan de pie Yo no sé Por qué Porque yo tenía Otra cosa En mente Pero el Señor Me inspiró Mejor a que Hablara de esto Yo no sé Por qué Si será Que hay personas Aquí que vinieron Con una lucha Muy terrible Yo no les voy a decir Que pasen al frente Porque Algunos se sentirían mal Y dirían No si yo paso allá Van a creer Que yo tengo problemas En mi hogar No voy a decirle A nadie Que pase al frente Pero voy a decirles Que por favor Cierren sus ojos Y si usted quiere En voz Muy bajita Repita conmigo Esta oración Si su cónyuge Está a su lado Yo le invito A que Abrace a su cónyuge Si está a su lado Y le invito A que repita Exactamente Esta oración Conmigo Dios mío Esta noche Te doy gracias Tú has sido tan bueno Me has dado Tantos privilegios Gracias por haberme Permitido Que me casara Con mi cónyuge Sé que en tu mano Hay sabiduría Y yo quiero Recibir Esa sabiduría Yo quiero Llevar mi hogar En progreso Con amor Quiero hacer feliz A mi cónyuge Quiero darle bien Y no mal Quiero darle bien Quiero darle bien A mi cónyuge Todos los días De mi vida Oh Dios mío Cualquier amargura Que haya en mi corazón Yo te pido ahora Arráncala de raíz En el nombre de Jesús Arráncala de raíz No quiero ser amargado No quiero vivir en amargura Quiero que ese amor Que sentí desde el comienzo Siga floreciendo Quiero Señor Amar a mi cónyuge Porque aparte de ser mi cónyuge Es hijo tuyo Está hecho a tu imagen Y a tu semejanza Hecho por la mano tuya Y el aliento de vida Se lo has dado tú Sé que no me pertenece Sino que tú me has dado el privilegio De disfrutar de su compañía En un hogar formal Delante de tu presencia Te pido en el nombre de Jesús Perdón por mis faltas Mis fallas Y aquellas cosas En las que he podido ofender Ayúdame En el nombre de Jesús Dame tu fuerza Dame tu amor Dame tu paz Dame tu sabiduría Dame alegría Para vivir en mi hogar Dame alegría Dame alegría En el nombre de Jesús Amén Amén Señor yo te pido Padre Celestial Por estos hogares Hoy hemos repetido Una oración sincera Señor si hay problemas Si hay angustias Si en algún hogar Hay amarguras Señor si hay incomprensiones Padre Celestial Si hay cosas que no van De la mano Con tu palabra Si las relaciones Del hogar Señor No son de afecto Sino de rechazo Yo te pido En el nombre de Jesús Que ayudes Señor Estos hogares preciosos Que están aquí en la iglesia Y aquellos que no están Esta noche aquí Donde quiera que estén Padre Sea de provecho Para cada uno Señor tu palabra En el nombre de Jesús Lo pido Dios mío Con acción de gracias Amén Amén Gloria a Dios